¿Y ahora cuál cantamos? ¡Las de las abejitas! ¡Las abejitas zumba y hace al miel! Nuevo tucol de miel. Con miel de abeja 100% natural. Recubre la garganta, alivia la irritación y expulsa la tos seca y con flemas a partir de 15 minutos. Zumba, zumba, zumba como abeja. Nuevo tucol de miel. Expulsa la tos. Consulte a su médico. Entonces la reina abejita nos convenció con estas palabras. Papi. Nuevo tucol de miel. Con miel de abeja 100% natural. Recubre la garganta y expulsa la tos seca y con flemas a partir de 15 minutos. Limpiando los pulmones de tu familia. Nuevo tucol de miel. Y todos en el reino de las abejitas vivieron felices por siempre. Expulsa la tos. Consulte a su médico.